Mi querido Alexis Milo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ay, te escuchamos un poco entrecortado, mi querido Alexis, ¿me escuchas? Yo sí te escucho bien, ¿me escuchas? Ay, ya te escucho bien, mi querido Alexis, ¿cómo estás? Todo muy bien, Paul, un gusto saludarte. Muchas gracias. Oye, Alexis, pues, hoy cierra el tipo de camión 18.50, ahorita que estaba viendo el movimiento allá afuera del mercado, 18.53, pues, a dos semanas de que haya tomado, pues, bueno, que se haya más bien ya anunciado a la presidenta de México, a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, pues, ha perdido más de 10% nuestra moneda frente al dólar, mi querido Alexis. Pues, mira, Paul, yo creo que son varios efectos que se han venido concatenando y es difícil saber dónde termina uno y empieza otro. Pero te diría, en primer lugar, yo creo que les preocupó a los mercados el hecho de que Morena tuviera mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, lo cual se anticipa con una probabilidad muy alta. Yo diría que no fue en sí la victoria de la elección presidencial por parte de Claudia Sheinbaum, yo te diría que es más bien el tema del Congreso, ¿no? Claro. Porque el Congreso, en esta segunda mitad de la presidencia de López Obrador, funcionó como un contrapeso, funcionó como una especie de muro de contención, ¿no? Y, pues, probablemente eso ya no sea el caso en la siguiente administración. Y, pues, estas ganas de cambiar la Constitución y de modificar una serie de cosas, pues, yo creo que es lo que les preocupa a los mercados. ¿Y qué hemos visto, no? Es poco primero, digamos. Así es, Alexis. Hemos visto, por ejemplo, pues, en estos últimos días, este fin de semana, el factor de la reforma al Poder Judicial, que, pues, también se convierte en un factor que podría mover el tipo de cambio ante la preocupación de que Morena, pues, bueno, impulse y apruebe esta reforma de manera directa. Hoy, por ejemplo, mostraron los resultados impactantes, decían en Morena, que 81% de la población o de los encuestados, pues, querían que se hiciera esta reforma al Poder Judicial, lo cual, pues, es medio complicado leerlo desde el punto de vista de ellos, porque, pues, bueno, quién sabe a quién le preguntan también, ¿no, Alexis? Claro, claro. Mira, yo te diría que eso vino en una segunda fase. Y fue, bueno, el presidente López Obrador muy probablemente tenga mayoría calificada en el Congreso en una ventana en donde él todavía es presidente, ¿no? Claro. Y entonces, pues, y ahí sí ha sido mucho más vocal desde hace mucho, pues, en estas reformas. Y la más inmediata, te diría, es, pues, la reforma, o la que más posibilidades inmediatas tiene es la reforma al Poder Judicial, ¿no? No olvidemos que, pues, a las empresas les gusta que haya un Poder Judicial, pues, más o menos independiente, ¿no? Que con todos los problemas que puede tener, como cualquier instancia de gobierno, pues, de alguna manera, pues, le permite a los privados defenderse de la autoridad. Y a la hora de eliminarse este contrapeso, yo creo que eso preocupa mucho. Sin embargo, te diría que hoy el comportamiento fue un poco extraño, porque yo creo que esto que tú mencionas es algo importante, ¿no? El hecho de que Morena haya hecho una consulta popular y de que el 80% de la gente quiera la reforma que se está proponiendo, según sus números, pues, creo que esto lo que quiere decir es que van con todo, ¿no? Claro. Y me extrañó que ante ese escenario no hubiera una reacción más grande del tipo de cambio. Lo cual me resulta difícil de entender, para ser sincero, porque no sé si es que un poco el mercado todavía está en negación, ¿no? Y crea que algo puede pasar al final para que no suceda esta reforma. O bien, te quieren esperar a ver, pues, sí, que se dé la mayoría calificada en ambas cámaras y que formalmente la administración del presidente López Obrador mande al Congreso esta iniciativa para que se discuta. Lo cual yo creo que es muy probable que suceda. Entonces, me da la impresión de que lo que vimos hoy no refleja un entendimiento completo del tema por parte de los mercados. Yo creo que vamos a ver un ligero deterioro todavía en los próximos días. Podríamos estar hablando de un 19, 20 pesos por dólar, Alexis, teniendo en cuenta que la virtual presidenta ya electa, Claudia Sheinbaum, pues, ha tratado de salir a calmar a los mercados un poco, desde el punto de vista que iba a mantener a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, que, como tú bien lo comentas, que se iba a llevar a consulta el tema de la reforma al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Pero ella comentaba que posiblemente se quedaba en 18, 50 y que se iba a estancar ahí un rato el tipo de cambio. Pero coincido contigo, hay muchos analistas que ven que podría llegar a 19, inclusive hasta 20, Alexis. Sí, 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 mira, yo he hecho así más o menos un sondeo con otros colegas economistas, con gente que conozco, y creo que ya en un escenario en donde se aprobara esta reforma al Poder Judicial, yo creo que la reacción de los mercados podría ser todavía mayor. Mira, hay algo que se menciona poco, Paul, pero yo creo que es bien importante. El tipo de cambio no te dice toda la historia. Sí, el tipo de cambio lo que te dice es quitar la variable más visible, más inmediata, etcétera. Pero las tasas de interés, que tú sabes que reflejan un poco más la percepción del riesgo de mediano y largo plazo, se han subido. Y las tasas de interés están, por ejemplo, el bono a 10 años, que es el más representativo, está en niveles máximos históricos, bueno, cercanos a niveles máximos históricos. Entonces, no toda la historia es el tipo de cambio. Yo un poco diría que cuando hay una preocupación un poco más de fondo, el tipo de cambio deja de ser representativo, y hay otras variables que toman un lugar preponderante. Por ejemplo, cuando se canceló el aeropuerto, que todos queremos comparar esto con aquel hito, cuando se canceló el aeropuerto, el tipo de cambio no se depreció tanto, pero las tasas de interés sí se subieron mucho. Entonces, yo creo que hay que estar pendientes en los próximos días. Yo creo que el mercado va a ir incorporando esta expectativa, y en la medida en que se vaya entendiendo las probabilidades reales de esto, yo creo que vamos a ver una mayor depreciación. Pero coincido con los colegas que ven niveles de tipo de cambio más depreciados. Y si tomamos también en cuenta lo que comentas de las tasas de referencia, si estamos viendo que en los últimos meses la inflación no baja, que los precios siguen aumentando, pues difícilmente yo creo que habrá una reducción en la tasa de referencia, pues tanto en Estados Unidos como en México, teniendo en cuenta que somos países muy amigables y muy cercanos comercialmente hablando. Claro, mira, yo creo que todo es un panorama muy complicado, porque como tú bien mencionabas, ante la situación de sequía que hay en algunas regiones del país y el impacto que eso ya está teniendo sobre, sobre todo sobre frutas y verduras, que han aumentado mucho de precio, yo creo que vamos a ver una muy mala cifra de inflación en junio. En mayo ya se subió y ahora en junio se va a subir todavía más. Y si a esto le sumamos que en Estados Unidos la inflación no acaba de ceder, que ya lo hemos platicado varias veces contigo y contabilidad, no acaba de ceder, y además el mercado laboral sigue relativamente bien, yo creo que todo está alineado para que la política monetaria se tenga que crear una función destructiva. Yo dudaría mucho que el Banco de México bajara y a juzgar por lo que implican las curvas de tasas de interés hacia adelante, te diría que se está esperando una reducción muy marginal de las tasas de interés, no solo a lo largo de este año, sino del año que viene también. Y yo diría nada más para cerrarme, querido Alexis, la importancia que tiene ahí que el Banco de México sea un ente o un organismo autónomo, sobre todo por el tipo de cambio flexible que podría, como ya dijo la titular del Banxico, la gobernadora, que en caso de que el dólar se deprecie más, o el peso más bien se deprecie más frente al dólar, podrían interceder. Lo mismo en los temas de inflación con las tasas de referencia, Alexis. Sí, pero esto que dicen es muy interesante porque no nada más, ahorita ya el problema no nada más es la inflación, el problema no nada más es el tipo de cambio, el problema es que probablemente la política monetaria ahorita tenga que contribuir a la estabilidad financiera manteniendo este nivel atractivo de las tasas en México para evitar que sigan saliendo capitales. Entonces, yo ya no sé qué tan prudente sería bajar las tasas en este momento. Así es, estoy de acuerdo contigo. Alexis, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, un abrazo. Fuerte abrazo. Pues bueno, Alexis Milo, analista, especialista en análisis económicos, pues bueno, ahí lo tiene lo que se espera para esta nueva administración desde el impacto y del punto de vista de un analista. Vámonos a un corte. Gracias. 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 Gracias.